¡Actor de cine, teatro y televisión! Su carrera la inició cuando se integró a la nueva generación del grupo Garibaldi, donde permaneció por más de seis años. En el 2007 llega el personaje que la haría despuntar en su carrera al darle vida a Omar Carvajal en la de novela La Fea Más Bella. Tuvo participación en La Mujer del Vendaval, En Un Gancho al Corazón para Volver a Mar, Amores con Trampa y En Qué Pobres Tan Ricos. En cine participó en la película Patricia y Blan B, en teatro lo disfrutamos en la obra Capricho. Actualmente lo vemos en Los Caballeros Cantan junto a Lizardo, Manuel Andeta y Chao. Con ustedes el galán Agustín Arana. Ahora sí vamos a darle un abrazo a Maguicha, porque lo estaba queriendo desde la mañana. Soy la gran afortunada. ¡Ah, dale! ¡Dale! Yo tengo que checar quién de los dos está más fuertote, quién de los dos tiene más cuadritos. Yo tengo que checar todo nada más para decirle al público. Maguicha, tú déjate querer. Estamos de mantel el daros con mi querido Agustín Arana. Y recordamos tus inicios, que tú estuviste en la nueva generación de Garibaldi seis años. Platícanos, ¿cómo llegas ahí? Sí, en la segunda etapa. Yo estuve en la segunda etapa de Garibaldi. Estuve prácticamente cinco años. Me divertí muchísimo, viajé muchísimo. Y bueno, ahorita que lo presentaban, no era precisamente Sergio Mayer. Era yo, Agustín Arana. ¡Eso! Oye, yo ahí te conocí. Yo ahí te empezaba a hacer las entrevistas y demás. Y me acuerdo que me presumiste en esa época de Garibaldi. Que además estabas modelando calzones. No, no, no. En realidad, tanto como calzones, no. Era una época que tuve como modelo que, bueno, cuando te contratan, se te fue en tocan. Bueno, me tocó la época de los calzones. Pues sí, te toca un poco de todo, ¿no? ¿Te tocaron tangas también? Este, pues, te ponías todo. Había pasarelas donde te tenías que poner un hilito adentro. Porque la ropa que traías no se prestaba a traer un calzón. Entonces, ahora las entiendo cómo ustedes saben. Ahora las entienden. ¿Por qué se tienen que poner tanguita? Oye, ¿por qué no estuviste en el reencuentro de Garibaldi? Porque los acabamos de ver. Sí, mira, Eugenia, originalmente me habían llamado. Pero yo, gracias a Dios, estaba en un proyecto importante que era Tenías que Ser Tú. Donde fue una novela que nos demandó muchísimo tiempo. Mucha, pues, tú sabes, los llamados de novela. Claro. De lunes a... Incluso íbamos a grabar hasta domingos. Y entonces, pues, era imposible. Porque te decían, tienes que ir a ensayar. Porque ensayar es, pues, montar coreografías. Aunque decían, ya te la sabes, y arriba, y abajo. A ver cómo va, cómo va. Sube la bolita, sube la bolita. Sube, abajo. Y luego era el famoso, este... Tengo el alma en pedazos, que era un pa de buré. Que me costó mucho trabajo, pero era un pa de buré. Y al final, tener que montar eso, pues, tiene su chiste. Claro, y volver a ensayar. Todo, y ya no me sentía así como para estar en ese momento, si tenías chamba en otro lado fuerte. Y no, no, te divides demasiado. Y con mucho abarca, poco aprieta. Bienvenido. Qué gusto verte aquí, Agustín. El gusto es mío. Gracias por invitarme. Además inteligente. Buen actor, buen cantante. Todo. Gracias. Gracias. Y lo vamos a disfrutar todas las semanas para las bellas damas que estén aquí. Se echan su taco de ojo. Y nos vamos con esto que se llama... ¡En la red! ¡Gracias!